¿Cómo es el para qué? ¿Qué es lo que dice ese tema musical? Para olvidarme del pasado. Ay, ya, no es que el pasado no hay ni que recordarlo. Chispita, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mal, porque usted me desarropó anoche, tengo gripa, me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo fiebre, escarofrío, malestar. Yo te desarropé. Culpa tuya. Buen día para toda la gente, buen día para todo el mundo. 7 de la mañana, 31 minutos, sale el solecito, se fue la lluvia, estamos entrando, no estamos entrando, estamos en la cúspide del verano. Buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente, ¿cómo estamos hoy de sintonía? Sandra La Crespita, buenos días. ¿Ya estamos en red? Espero que sí, todavía no he hablado con Sandra. Bueno, vamos a ver, buen día para toda la gente. Y de ayer nos quedamos por fuera de la red internet. Buen día para todo el mundo, en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre. Y bueno, a pasarla muy bien, ya entramos en el solsticio del verano. ¿Y sabe qué pasa con esto? Que empieza a decir que se acabó el añito. Noticias. La viola su padrastro, la deja embarazada, tiene su bebé y luego mata al bebé. Y la pobre mujer, la pobre niña de 14 años, la condenan a 18 meses de cárcel y así en latigazos. Imagínate eso. Hágame el favor. Aparte de todo. Aparte de todo, aparte de todo lo que le hacen, ay, le dijeron que la culpable es ella. ¿Sí sabe cómo se llama eso? La famosa charia, la ley de Moisés, que condena a las mujeres que tienen relaciones sexuales a si sean violadas. La charia dice, no, qué pena, si la van a violar, hágase matar. Pero usted no puede violar. Si la violan, pues hay que castigarla. El mundo anda muy bien, el mundo anda muy chévere, el mundo anda a tus horas, dicen por ahí. Ya nos confirmó Sandra que estamos en sintonía. Entonces, un saludo para todo el mundo, desde Colombia, para todo el mundo. Bogotá, buenos días. Muy buenos días, Omitar. ¿Con quién hablo? Luzelena Rojas. Hola, Luzelena, buen día. ¿Cómo estás, Omitar? Súper mega espectacularmente bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Cuéntame, Luzelena. Omitar, pues yo quería saber cómo está afectado mi oráculo. ¿De qué signo eres? Virgo. Virgo, va a ser una semana algo complicada, algo de problemas, algo de situaciones hacia el fin de semana de cambios de temperamento, pero en tu caso personal está bien aspectado. No tienes muchos problemas, excepto tonterías que dejas llevar a tu mente y le paras muchas bolas abobadas que no valen la pena. ¿Para qué complica, Luzelena? Omitar, yo quería preguntar una cosa. Ah, pero ahí sí no hablan, ahí sí, tiran la piedra y esconden la mano, qué bien. De pronto sobre la parte sentimental. Sí, ¿y qué pasó con la parte sentimental? De todo un poquito, digamos. Sí, de todo un poquito, pero yo sé que es el pasado, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos a mí? ¿Qué haces tú viviendo en el pasado, niña? Pero, ¿qué hago para… cómo le explico yo? A ver, eso es un cambio de actitud mental, en lugar de pensar en el pasado, piense en el futuro, empiece a construir un nuevo amor en el futuro. Y uno atrae eso, ¿cierto? Claro, uno atrae eso, si uno se queda en el pasado, se quedó anclado. ¿Pero cómo hace uno para perdonar? ¿Qué le va a perdonar? Usted no estaba haciendo un negocio. Ni se perdona, ni se juzga. No, nada, simplemente chévere, fue rico, se vivió rico, se pasó rico, fue una experiencia, chao, adiós y se acabó. O sea, deje la bobada, ¿qué hace usted pensando en el ayer? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mil gracias. Chao. Que estés muy bien. ¿Qué hace uno en el ayer? Nada. Skype, buenos días. Skype, buenos días. Por Skype. Nada. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Con Alexa, Omar. Hola, Alexa, ¿en dónde te encuentras? En Zibate. ¿Cómo amaneces Zibate? Señor. ¿Cómo amaneces Zibate? Está súper soleado y bonito. ¿Y tú cómo vas? Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Súper mega espectacularmente bien. A mí me encanta eso. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué andas haciendo ahora, Alexandra? Ahora, no, pues. ¿Estudias, trabajas, a qué te dedicas? Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Es que mira que lo que pasa es que a principio de año me enfermé y no pude estudiar. Eso fue a principio de año, ¿y ahora? Y ahora no estoy haciendo nada. No, pues chévere la vida tuya, niña. No se la pase más sino chateando todo el bendito día, perdiendo el tiempo y verás que eso va a ser más bueno. Ay, no, señor. No. Alexandra. Dime. Pilas con tu vida, niña. Sí. Estás desperdiciando el tiempo más valioso de tu existencia y esto te va a pesar dentro de unos años adelante. Recuerda la frase, lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Así que póngase a hacer algo que valga la pena. Bueno, sí, señora. Ay, no, 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 no. Chao, Alexandra. Ay, chao, Omar. Cuídate. Póngase las pilas, niñas, por favor. Sí, señor. No, póngase a estudiar un curso de inglés, de cosmetología, de cualquier cosa, pero actúa. Que hace usted todo el día, todos los días en lo mismo. Mire cómo tiene ese cuarto patas arriba. No, mejor no me haga hablar. Pero es que yo no durmo sola. Yo durmo con mi hermana, ella es la desartinada. Sí, ¿y tu hermana qué hace? Ella sí estudia. Ah, bueno, entonces a ella le toca hacer muchas cosas. Tú que no haces nada, deberías al menos decir, venga, yo voy a ordenar la casa. Ay, bueno, señor. No, tu mamita está cometiendo un error contigo alcahuete, no es de todo eso muy tenaz. Mira. Póngase las pilas. Chao, Alexandra. Chao, Omar. Sky, buenos días. Sky, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Marcela. Hola, Marce, buen día, ¿dónde te encuentras? Espera un momento, corta. Marcela. ¿Me oyes? Sí, te estoy oyendo. Ah, hola. Desde España, Marcela. ¿Qué parte de España? Irún. Irún. Frontera con Francia. Ah, ok, qué bien. En España le acaba de cobrar, el Ministerio de Hacienda Española le acaba de cobrar a un niño de cinco años 17 mil euros que quedó bebiendo su padre a los impuestos. Sí, cada vez vamos peor. Así están las cosas en la madre tierra española. ¿Te imaginas cómo? Y lo que viene. No, lo que viene más chévere todavía. Vamos a tener Siria 2 en España. Turquía 3 en España. La gente se va a pegar una alborotada de Atenas. 17 mil euros le cobró el Estado Español a un niño de cinco años. Cuéntamelo todo, Marce. Pues, contenta. Ya vamos progresando poco a poco. Me he estado leyendo tus libros. Y bien. Y quería saber el oráculo. No, se te siente mucho mejor tu estado de ánimo, más direccionado, más consciente. Y vienen buenas cosas para tu vida. Lo único es que tenía una duda, Omar. ¿Qué pasó? En cuanto al trabajo. No, porque es que tengo pensado hacer las cosas por mi lado. O no sé si trabajar para otra persona. No, intenta por todos los medios trabajar independiente. Ok. Te va a ir muy bien, pero trabaja independiente. Empieza desde cero, empieza despacio, solita. Ok, Omíter. Y vamos para arriba. Se te siente una vibra hoy toda chévere para darte un abrazo y un pico. Bueno, muchas gracias. Cuídate, Marce. Bueno, hasta el ver. Y sigue así como vas, que vas muy bien. Bueno, muchas gracias. 7.40 minutos de la mañana. Buen día para toda la gente. Sky, buenos días. Hoy sí tenemos llamadas. Buenos días, Omitar. ¿Con quién hablo? Con Juan. Hola, don Juan. ¿Cómo va? Hombre, Omitar, ¿qué más? Buenos días, Brujita Lina. Buenos días. Qué alegría escucharlos. Hacía tiempo no los llamaba. Qué más, Juanchito, ¿cómo está? Ah, muy bien, pensándolos mucho. Siempre lo escuchábamos. Usted sabe que siempre estamos pendientes del programa. Ah, nosotros también lo recordamos todo el tiempo y cada vez que la chispita se pone a cocinar allá sus recetas extrañas. Pero quedan ricas. Sí, pero yo soy el que pago el pato. ¿Por qué? ¿Le hace daño o qué? Claro, a mí me toca comérmelas. Hay recetas ahí en estos días, yo creo que Joana les mandó otras. Es que Joana sabe hacer muchas cositas. Yo también soy el que pago los platos rotos acá, cuando prepara esas cosas. Sí, hermano. No hay quien haga dieta así con esa forma de cocinar. Sí, nadie. No sé qué pagar platos rotos. No, pues sí, debemos hacer una revolución usted y yo, hermano. Cuéntame, Juanchito. Yo no me quedé con nada. A mí te llamaba a saludarlo y porque hacía muchos días no llamaba, sino que por el trabajo. A veces no, es que no nos coincide con el horario del programa. Pero desde que esté trabajando, eso son buenas noticias y eso es lo importante, que les vaya muy bien. Y que no falte. Y hoy que se puede saber del oráculo, ¿hay algo que me pueda decir a mí o qué, omitar? Juancho, lo que pasa es que tu oráculo ya está bien aspectado. Tú vas caminando, el asunto es que te mantenga sobre la vida que vas. No se percibe ninguna situación complicada. No es que hayan cambios abruptos en la vida. O sea, sigue construyendo en la medida que vas construyendo. Y eso es lo importante. Ah, bueno, omitar, muchas gracias. Sí, para adelante, porque para adelante y para coger impulso. Atrás se asustan. Sí, sí, en este país como está, ahí es que trabajar, hay que trabajar muy duro. Allá lo que hay que hacer es trabajar durísimo y tener una práctica ahorrada para cuando explote la bomba, la bomba social, si no me meto en lío, después dicen que es que tengo lazos con alguna parte mala, va a explotar una bomba social. Entonces, es mejor tener plática para decir, me voy para Francia, me voy para Italia, me voy para Suiza. Para Londres, para Londres. Lo que pasa es que Londres ya está llegando a un extremo de obsesión, de control, la cosa más tenaz. También, pero bueno, países hay muchos, pero es que se deben ir, es que esto en cualquier momento va a explotar, porque con la crisis y con todo va a llegar un momento donde no, tiene que explotar para que se arregle. Claro, las cosas tienen que, para que se mejoren, tienen que empeorarse. Exacto, exacto. Chao, Juanjo. Hombre, omitar, lo felicito por esos libros, hermano, eh, Ave María, qué sabiduría la suya. Gracias, señor, muy amable. Estamos encantados, estamos encantados, Joana y yo, trasnuchamos todos los días leyendo. Eso está bien, ya aplíquelo a su vida y la magia les puede ayudar. Aprendiendo muchas cosas, claro que sí, claro que sí. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande para todos y mucho Ache. Ache, para ti. Yo ya hay promoción de libros en internet. ¿Cómo así? Sí, Sandra va a regalar libros por la red de internet a todos los oyentes, tanto en Colombia como fuera del país. Y hoy, la locura en Wicca, llegaron los rituales de Elita y llegó algo que le va a interesar a Brujita Lina. Cuéntamelo todo. Algo de buena suerte y de protección, la herradura de ojo turco. Espectacular. El mal de ojo, la envidia, la traición. En este momento que le ponen zancadilla a todo el mundo en el trabajo, en la vida y que quieren hacerle daño, nada mejor que el ojo turco. Vamos a hablar ahorita de ello. Discúlpeme, por favor, señora. Te disculpo. Gracias. Buen día para todo el mundo. Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Esperanza. Uy, Esperanza, ¿cómo anda? Buenos días. Bien, Omita. Bien. Buenos días, mi Mita. Buenos días. Bien, Omita. Yo soy del 20, cumplo ahorita el 26 de junio del 55 para mi oráculo. Lo que pasa, Esperanzita, que el temperamento con el que manejas tu vida y la dirección que le das a tu pensamiento te está llevando a entrar en una espiral de problemas, de conflictos, de alteraciones emocionales que no te da paz. Lo que está pasando en tu vida, el 99,9% es causa de tu forma de ver el mundo y de pensar, no de las demás personas que te rodean. Así que la sugerencia del oráculo es que te calmes, te relajes, hagas un alto en el camino, replantees muchas situaciones de tu vida, saca conclusiones y actúa. Ah, bueno, Mita. Mita, voy a ir a llevarla en la etiqueta. Pero les toca correr a todo el mundo que no alcanzó a ir ayer, les toca correr a todo el mundo. Sí, ya voy a, ya voy a, a qué, ya tengo lista a irme, ya que alcanzo la llamada. Bueno, entonces, hágale, pues ya nos vemos. Bueno, Mita, que estén bien, feliz día, gracias. Cuídate mucho. Mañana consultas conmigo a partir de las… De la una, ¿no? De la una a la tarde, consultas conmigo, mañana Wicca y mañana en esta época el solsticio del verano muchísimo mejor. Consultas con Michael, con Junior. Después les cuento, Junior y Michael están creando una nueva empresa. Es toda la empresa, el archivo de Wicca, del manejo de todos los libros de Wicca. Se van a reimprimir muchísimos libros a petición de la gente. Todavía no cuentes el chisme. No, no es contarles el chisme, irles adelantando porque es que Brujita Lina pasa una cosa. En Wicca ya no se van a poder volver a regalar libros. Así que eso va a ser para muchos oyentes. Ay, ¿cómo así? No. Ya vamos a llegar al punto cero de eso y ya les tocará después adquirirlos en otro lugar. ¿Sí o no? Entonces hay que adelantarles porque vamos a hacer una locura con los oyentes. Ya les voy a contar de qué se trata más adelante sobre los libros. Buen día para toda la gente, buen día para todo el mundo. Hay que ponerle muchas ganas. Nos dejaron sin música hoy aquí, esto está seco, esto es como... Estamos como... Sí, no, muerto. Germán vino hoy, quién sabe qué le pasó anoche, por qué. Está bravo, está de mal ingenio, está así y todo. No le tocó madrugar, está aquí desde las tres de la mañana. Skype, buenos días. Skype. Nos dejaron solitos. Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Miriam. Hola Miriam, ¿cómo vas? Bien, Omitar, ¿cómo le ha ido? Súper. Buenos días, Linita. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Michael, que está en la casa con una faringitis, la cosa más tenaz. Tuvieron que aplicarle antibiótico. Ah, sí, ¿no se puede con remedios caseros? No, ya cuando se descuida uno y ya le da faringitis, toca colocarle inyecciones. Ah, ya. Pero él les manda muchas saludes a todos los oyentes, ya estará aquí molestando otra vez. Cuéntame, Miriam. Quiero primero, antes del oráculo, hacerle una pregunta. O eliges tú la pregunta o el oráculo. Ah, bueno, entonces el oráculo. Ah, ok. Pero tienes una semana buena, tienes un momento bueno, exceptuando tu salud, que puede verse alterada, por algunos cambios que tienen que ver con la presión arterial y que debes estar muy atenta con ello. Esto te puede convertir en una persona irritable, con una serie de sensaciones, malestar y preocupaciones muy grandes. Estás magnificando los problemas. ¿Agrandándolo? Sí, señora. Ah, ya. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy, Miriam? Lo que pasa es que, pues yo quisiera saber si se puede. Tengo un problema con mi hijo menor. Estaba en la universidad y una materia la perdió tres veces. Eso quiere decir que o la repite o se sale en la universidad porque ¿qué más? Sí, así de simple. Sí, señor. ¿Y qué materia? Bienes. ¿Y el que está estudiando? Derecho. ¿Pero le puede hablar con el maestro? Es que, a ver, existen muchas cosas en este país. ¿Puedo hablar? ¿Puedo meterme en esa parte? Claro que sí. No crea, hay unos profesores que son unas caspas totales y que le cogen tirria a una persona y olvídese de que no lo dejan pasar. Sí. Entonces, el alumno puede ser un excelente alumno, pero el profesor es un mal profesor. Tiene intereses secundarios, intereses viscerales, tiene una cantidad de cosas que hace cogiéndole de rabia a un alumno. Me parece antiético, ese tipo de cosas. Sí, sino que, pues, entonces, él dice que es como una materia muy cascarera, dice él. Por eso, es que aquí en Colombia no educan a la gente, aquí es un negocito por ahí todo chévere, venga a ver cómo le ponemos cascaritas, la zancadilla, la trampa. Por eso Colombia está como está, ¿no? Sí, entonces, yo quisiera saber si de pronto hubiera la posibilidad para ir a su consultorio y me orientara a ver qué pudiera orientarlo para que estudiara, que si no quiere, pues, porque… Madre, pero eso no lo hace… Eso no lo hace… Eso no lo hace… Eso no, pero les toca, si él quiere seguir estudiando. Sí, él sí va a seguir estudiando. Entonces, toca apoyarlo, madre. A veces no son cosas ni de los muchachos. Sí, señor. Por eso le voy a dar una recomendación a todos los estudiantes, brujita Lina. Cuéntamelo todo. Consígas en un teléfono de los buenos que tiene grabación de video y de audio y grábele las conversaciones a los profesores cuando los amenazan, les dicen un poco de vainas. No, en serio, es que aquí juegan con la vida de la gente, juegan con el trabajo de la gente, escucho a muchísimas personas hablar, ¿qué pasa en las universidades? Mira, por favor, cuídese mucho. Ah, bueno, mi padre. Y téngale tolerancia a su hijo. Sí, y su merced, su merced, enseña, da, ¿qué puede uno decirle, me puede enseñar a conocer el oráculo? No, mi vida, eso es algo que está dentro de ti misma. ¿Sí? Sí, señora. Ah, ya. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Obviamente no generalizo a todos los profesores porque hay unos que son muy, muy especiales y realmente le ayudan a los jóvenes, hay algunas universidades súper chéveres, pero como todo pasa en la vida ahí de lado y lado. Sky, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, le hablo Sonia. Hola Sonia, buen día, ¿dónde te encuentras? Suecia. ¿Cómo amanece Suecia? Muy bien, la verdad. A mí es la que siempre se me corta la llamada. Bueno, pero hoy ya estamos hablando, no hay problema Sonia. Sí. ¿Cómo van tus cosas? Bien. Ahora con el verano mejor. Ahora con el verano mejor. ¿Qué tal está el verano en este momento allá? ¿Qué tal la temperatura? Ahorita está bonito, está bien un poco. ¿Está aquí? Ha estado bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Cuántos hijos tienes tú, Sonia? Yo tengo tres hijos. La mayor tiene 26 y la menos 13. Ah, bueno. ¿Y están contigo allá en Suecia? Sonia. ¿Sonia? Sí. Sí, sí, todos están ahí. Bueno, sígala pasando bien, disfrútelo, goce la vida, goces el verano. Sí, claro, lo hago. Salga, pasee, pásela rico, haga alguna locura y una picardía para que le dé felicidad. Gracias. Desde aquí te voy a mandar un rico café, un café colombiano. Qué rico. Y le mando un abrazo re gigantesco. No, sí. ¿Y lo del oráculo? Sonia, debes manejar esta semana una serie de situaciones económicas algo complicadas que se te van a presentar. Pero por lo demás, bajar el volumen a tu temperamento, trata de comprender más que juzgar. Y te va a ir muy bien. Qué bueno. Señora. Quería hacerle una pregunta. Somos tres que queremos que nos crean el oráculo personal. Pues te hablas con Sandra y a través de Sandrita, con todo gusto, te miro y te colaboro. ¿Y cuándo puedo hablar con Sandra? O sea, ¿qué número puedo hablar ahorita? No, tú tienes que mandarle un correo electrónico a través de la página de Internet. Tú ingresas www.radiocronos.com.co y ahí está el link para que te le envíes un correo a ella. Ok. Ok, Sonia. Bueno, muchas gracias, Somita. Tengo un buen día. Igual para ti. Bye, bye. Bueno. ¿Y qué pasó, Chispita, que está haciendo caras? Nada. Anda por allá, perdida en el chat. No, 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 es que no, yo no estoy perdida. Estoy esperando que termines una llamada para contestar la otra. Sky, buenos días. Sky, buenos días. Hola. Maritza, buenos días. ¿Aló? Aló, Maritza, buenos días. Hola. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo le ha ido? Super mega bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde estás, Maritza? Sí. ¿En qué parte del mundo? Sí. Sí, súper. Maritza. Me encuentro en la cuestecita, la guajira. La guajira. Aló, te estoy oyendo, mi niña. Aló. Bueno, préstame atención, tú manejas unos niveles emocionales muy agobiantes, tu corazón no está en paz con tu razón, atraviesas por una cantidad de incertidumbres muy tenaces y hay presión de mucha gente a tu alrededor. En otras palabras, tú no eres libre. Y eso está afectando tu mente, está afectando tu vida. Sería bueno que tú replantees, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde quiero llevar mi vida? ¿Qué estoy permitiendo que le pase a mi vida? Eres tú la dueña de tu existencia. Nadie más. Así que Maritza, póngale muchísimas ganas y mucha atención a lo que tú estás viviendo. Tienes mucha fuerza, pero tienes que liberarte de todas las anclas. Maritza. Un abrazo aquí desde Bogotá, Maritza. Dime, su señor. Un abrazo para ti. Igualmente, Bogotá. Cuídate mucho. Se le sienta en la voz a Maritza la presión que ella está viviendo. ¿Eso le pasa a muchas mujeres que consiguen noviecitos? De esos bien manipuladores, de los que someten bien la vida a la gente. Bueno. Sky, buenos días. Sky, buenos días. ¿Qué te está afectando tu mente, está afectando tu vida? Sería bueno que tú replantees. Se nos retornó. Vámonos por la B, en Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carmen Rosa Cárdenas. Hola, Carmen Rosa Cárdenas, buenos días. ¿Cómo me le ha ido a omitar? Súper mega espectacularmente bien, pero no tanto como te va a ir a ti de bien en los próximos días. Ay, qué dicha. Así que envidia de la buena, el oráculo brilla de felicidad, va a llegar cosas muy positivas a tu vida. Ay, qué dicha, omitar. Así que aprovecha todos estos días porque vas a estar muy bien. Ay, bueno, omitar. Eso le iba a decir, que si me hacía el favor y me leía el oráculo. Te lo estoy diciendo, el oráculo solamente brilla con tu voz. Quiere decir que hay una vibración muy chévere, que hay una energía muy bonita, que vienen buenas cosas a tu vida, que las aproveches mucho. Ay, gracias, omitar. Eso era lo que yo quería saber. Así que levántese, péguenle una arreglada a su casa bien bonita, porque vienen buenas cosas para ti. Ay, bueno, omitar, gracias. Chao, mi vida. Chao, omitar. La invitación es... ¿Qué pasó? La invitación es hoy para todo el mundo a Wicca, a la Escuela de la Magia. Quienes no alcanzaron a llevar la etiqueta ayer, pueden hacerlo hoy. Hoy entregamos el ritual de Lita y empezamos a entregar el ritual de la Herradura Ojo Turco, porque son dos rituales en uno solo. Recordando que el sábado tenemos los dos rituales al tiempo, de manera simultánea, el ritual de la noche de luna llena y el ritual del solsticio del verano. Pero hay algo más, Brujita Lina. Cuéntame. La cabal en los números. Mucha gente se ha ganado plata con eso. Y fuera de eso, como son dos rituales, usted solo va a pagar uno. Por la compra de un ritual, obsequias el segundo. O sea, que van a llevar dos rituales por el precio de uno. Sí, pero esto no es ninguna promoción. Este es el ritual del solsticio del verano. Y los que no alcanzaron a llevar la etiqueta ayer, que la lleven hoy. Y los que le haga falta los libros, tienen la última oportunidad de adquirir los libros con descuento, con regalos, con cositas, porque va a haber unos cambios así todos chéveres en Wicca. Pero la promoción de los libros no es hoy. No, la promoción no es hoy de los libros. Pero los libros siguen con el 30% de descuento todavía. Hoy tenemos el 30% de descuento. En los libros. O sea, tenemos cuatro promociones. Chip. Tres, perdón. Chip. La etiqueta. El ritual de Lita más el ritual de Luna Llena. Esos van los dos por el precio de uno. Y el 30% de descuento en los libros. Mejor dicho. Está regalado hoy. Vámonos para Rure. ¿Y cuáles te emita, Chispita? ¿Con corazón o sin corazón? Pues obvio que con corazón y algo más allá. Gracias. Muchas gracias. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Te doy hasta lo que no tengo, Chispita. Yo te doy más de lo que no tengo. Buen día para toda la gente. Buen día para todo el mundo. La locura hoy en Wicca, en la Escuela de la Magia, a partir de las nueve en punto de la mañana. No, a partir de las diez en las sedes. Que llegan las niñas a las sedes. A las diez. A las diez de la mañana. Invitación para todo el mundo. Póngale cuidado a todos los oyentes, pilas. Les voy a entregar el espejo mágico para que dejen de sufrir con eso. El circón, que es el poder para utilizar el baño de luz del 21. Les voy a entregar la herradura, ojo, turco, hermosísima. Y les voy a entregarles algo más especial. La poción del filtro de oro mágico. Ahí está para todos los oyentes, para los que quieran. Algunas personas, y lo hemos pensado, ¿no? No volver a hacer rituales. ¿Cómo así? Sí, no volver a hacer rituales de sinodica, no solamente a los libros, pero por muchos oyentes que les va bien, pues con todo gusto le colaboramos. Eso ha sido un lío con el cuento de la cábala, con los números, eso escriben unos correos bastante diplomáticos, insinúan unas cosas. Vengan a este país, nadie puede prosperar, porque si usted está haciendo algo bueno, entonces empiezan a decirle que es que ya andan otro lío. Píjense a todos los oyentes, los rituales son muy poquitos, de verdad es para muy poquitas personas en todas las sedes de Wicca. Sky, buenos días. Hola, Mar. ¿Con quién hablo? Sí, buen día, Mar. Buen día, Lina. Buen día para ti. Mil años luz. Hace mucho que no te comunicabas, Sonia. No, no estuve, estuve trabajando, estuve ocupadita, pero la escuchaba siempre por internet, al otro día. Ah, ¿y en dónde estaba ocupadita? Pero estoy bien, Omar, estoy bien, estoy tranquila. ¿En dónde estabas ocupadita? Estoy en Francia, estoy en Bordeaux. ¿Y qué estás haciendo allá? Y yo hago la sección de brodería, ya no te acuerdas de mí, pero no importa. Sí, me acuerdo de ti, de tu problema, de tu chiripiorca. ¿Cómo que no me voy a acordar de tu chiripiorca al aire? Son dulces. ¿Y qué? ¿Y entonces qué pasó con el cuento? Sigo con la chiripiorca, sigo malcriada, maleducada. No, pero me porto bien ahora. No, pórtese mal, es que esa es la idea, es no portarse bien, pórtese mal después de la chiripiorca. Bueno, te llamaba para, no para preguntarte nada, yo sé que vos no decís nada sobre los hijos, porque yo sé cómo vos pensás y te doy la razón. Pero hay algo que me perturba, porque mi hijo baila el folclore, el folclore de la región, y entonces se van a otro país que se van a Turquía, y hay mucha manifestación allá. Bueno, dígale que ni culebras, así como dicen aquí en Colombia, no puede nadie en este momento viajar a Turquía, la situación es lo mismo que viajar a Siria. ¿Ah, sí? Pero se van a ir, ¿eh? Se va a ir toda la delegación del folclore a bailar allá. Están cometiendo una equivocación viajar a un país que está en conflicto. Ay, Omarcito. No, ahí sí te toca a ti hablar con él, hablar con los encargados de esto. Lo he hecho. Hombre, hay que evitar el riesgo, y más en un país que en cualquier momento puede estallar una situación civil muy grave. Algo que está pasando en este momento aquí en nuestros vecinos Brasil, la situación se está complicando de una forma tenaz en menos de ocho días. Lo he visto hoy, Omarcito, lo he visto. Está gravísimo el problema en Brasil. Lo he visto, Omar. Siempre sigo la noticia, siempre estoy informada. No me olvido, menos de mi Argentina, pero no me olvido. Te cuento algo, un chisme, ¿crees? Hágale, pues. Dale. El 28 de junio me voy a jurar porque he pedido la nacionalidad. Hace 11 años que vivo acá, y me lo han dado. Y así que guardo mi nacionalidad argentina, y voy a tener la nacionalidad francesa. Pues te felicito, amiga mía. Viste. Es para convertir una buena noticia. Para eso no me llame, para nada más. No quiero molestar más. Yo les quiero mucho, yo les sigo. Tú no molestas, niña. Deje la bobada, déjela chile. Y peor que a un lado ya hagas cosas malas para que se la pase bien. Yo les amo muchísimo, Lina. Diosa, como siempre. Un abrazo grande para ti. Chao, mis amores. Chao, mis amores. Gracias, Marcito. Te amo. Chao, sí. Chao. Mire, esto no son señales, sino que puede existir un problema en todo el mundo, a nivel global, de lo que está pasando con la mala administración que está llevando la gente a una presión muy tenaz, a una hambruna, a una dificultad muy seria. ¿Qué está pasando? Que la gente no aguanta más. O se presenta un cambio en la política, en el sistema económico mundial. O esto que está presentándose ya en muchísimos lugares del mundo. Tenemos una cantidad de situaciones en muchos países donde la gente dice no puedo más. Cuando la gente se alebreza, eso es un problema, ¿no? Bueno, esto me hace recordar un libro que mucha gente nunca leyó y quería leérselo. Se llama La rebelión de las ratas, de un autor colombiano, Aparicio. ¿Saben qué consiste, brujita Lina, La rebelión de las ratas? No, señor. Que la economía y la gente que maneja la economía del mundo llega a presionar tanto a los pueblos, tanto, ¿no? Tanto, tanto, tanto a la gente, que los ricos son muy pocos. Y los pobres son muchos. Y llega un momento en que los pueblos dicen no más. Y se levantan todos los pueblos al mismo tiempo. Esa es la rebelión de las ratas. Sky, buenos días. Sky, buenos días. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Ángela de Ciudad Real, España. Hola, Angelita, buen día. ¿Cómo estás? Como buenas tardes allá en España. Sí, buenas tardes. Ya son las 3 y 11 minutos. Y España sigue de capa caída. Se va sintiendo, ¿eh? Sí, 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 se va sintiendo. No, y están adentrando al borde de caerse así precipitadamente en una espiral descendente del que no lo van a parar nadie. Madre mía. Lina, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, gracias por acachándolos de menos. Nosotros estamos ahí todas las 24 horas a tu lado con tu sombra pegaditos a ti. Ya lo sé, omita. Omita. Dímelo todo. No, dímelo tú. ¿Me regalan mi oráculo? Si no vas a cambiar tu temperamento y no vas a dejar la bobada, vas a seguir dándole vueltas al mismo tema. Ay, pero no le digo llamándonos para que lo regañen. Yo no te estoy regañando, te estoy diciendo porque, chica, estás cometiendo un error fatal contigo misma. ¿Será? Venga, ¿sabe qué? Venga, tía, como dicen allá. A ver. Ay, no, no me gusta que me digan así. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar todo ya y empezar por proyectarte de forma diferente. Pero, si tú empiezas a mirar hacia el futuro y vuelves a caerse en el mismo problema y en el mismo problema y en la misma situación, pues siga. Es igual. Ya. Hay que tomar lo que te decía la otra vez, te lo repito hoy, hay que tomar decisiones de fondo. Ajá, sí, pero Omar, a veces cuando presentan dos situaciones para tomar una decisión ya es muy difícil. Sí. Pues eliges la que menos riesgo te cause. Ya. Eso le pasa a muchas personas igual que tú. Hay muchas mujeres que tienen arroces en bajito y ya no saben qué hacer. Ay, Omar, estoy digno, ¿no? Mira, loco, ya vino a meter acá. Dale saludos a él. Buenos días ahí en Colombia, ¿no? Buenos días. Buenas tardes ahí en España. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Por qué me hace cara? ¿Y tú en qué andas? Bueno, bueno, yo mira que ya me duele. Ah, no, yo casi. No, yo voy a... ¿Qué pasa aquí? Esto no se puede. Yo sé, yo me voy a... Yo, y aquí también pasa, yo también me voy a hacer a un ladito. Vaya, no puede. Un abrazo. Un abrazo para los dos, cuídense mucho. Bueno, igualmente, un besito para los dos, los quiero mucho, los amo, los llevo en mi corazón y... Que estén muy bien. Ahí estoy consigo. Chao, Lina, a ver si te encuentro algún día en España. Una barda, sino un beso para ti muy grande. Chao. Chao. Les pide el beso. Ocho de la mañana, catorce minutos. Invitación para toda la gente hoy a Wicca, la Escuela de la Magia. Invitación con Junior. Ahoritiva comienza la limpieza del huevo con Junior y Michael. Con Michael en el barrio Restrepo. Con Junior en la calle 44 a partir de las 10 de la mañana. Bogotá, buenos días. Buenos días, Omar. ¿Con quién hablo? Con Rosa. Hola, Rosa. Ay, qué milagro poder volver a comunicarme. Venga para acá, amor mío. Pero cántame la canción de Rosa que cantaba Roberto Sánchez Ocampo. Grabe, no me lo sé. ¿Quién era Roberto Sánchez Ocampo? No, no tengo idea. ¿Sandro no? Claro, Sandro de América. Rosa, Rosa. Pero hágale bien. Ay, no entiendo. Hágale bien, a mí no me importa. Hágale bien que nadie nos está escuchando. Ah, no. Nadie la está mirando. No, a ver. Ah, no, nadie, nadie. A ver, con ganas. Rosa, Rosa. No. La risa no la deja, no es pena, es la risa. No. Más bien, una de las dos, de las dos igual. No. Hágale pues, yo quiero que me la cante. Ay, yo me la cante. Ay, sí, yo soy malo, Rosa. Ay, yo me la cante. A ver, comencemos a la una. A las dos y a las tres. Hágale pues. Rosa, Rosa. No, no, no. Se me olvidó el de eso. Rosa, Rosa, maravillosa. Como blanca, como flor hermosa, como me condena. ¿Qué más, doña Rosa, cómo le va? Ay, omita. Cuéntamelo todo. Deseas el horóscopo. El horóscopo, si no. El oráculo. El oráculo, omita. No, tú estás muy bien esta semana, la vas a pasar muy rico en la noche de luna llena. Por favor, haga los rituales. Por favor, le recomiendo a los oyentes que puedan tener la herradura del ojo turco. Téngala, por favor. Les va a ayudar muchísimo. Bueno, omita. Una semana buena, por favor, se me cuida de los pies porque puede resbalarse. Sí, porque es que tengo un pie, se me hincha mucho, el izquierdo, a la de los tobillos. Estoy diciendo, mi vida, por favor, que cuidas. Muchas gracias. Cuídate mucho, Rosita. Bueno, muy buen día. Chao. Chao. Ocho de la mañana, 16 minutos, Bogotá, buenos días. Bogotá, buenos días. ¿Con quién hablo? Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Hilda Ayala. Hola, Hilda, buen día. ¿Dónde estás? Omita, para preguntar por mi naráculo. ¿En dónde estás, Hilda? Aquí en Bogotá. ¿En qué parte? Aquí en el barrio Las Cruces. ¿De qué signo eres? ¿Auro? Hilda. Hilda. Señor. Párame, bolas. Sí, señor, le estoy parando. Venga, ¿por qué anda tan alterada en estos últimos días? No sé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre con una muchacha de unos 16, 17 años que aparece en el oráculo? No sé, omita. Bueno, el oráculo dice que hay una persona de unos 16, 17 años que forma parte de tu vida o va a formar parte de tu vida en muy poco tiempo. O vive contigo o es cerca de ti o vas a conocer a esa persona. Pero esta semana tendrás algo que ver con una chica de 17 años, más o menos. No sé, omita. ¿Y mi salud cómo está, omita? Tu salud debes de seguirte cuidando. Sí. Pero la salud es algo que es tu responsabilidad. Ay, omita. El oráculo lo único que nos dice es que esta semana va a ser una semana de sorpresas. No te puedo decir si son buenas o son malas. Ay, omita. Cuídate mucho. Bueno, gracias, omita. Chao. Y hoy en Wicca, chispita. Hoy, mejor dicho, va a ser una locura completa. A mí me encanta la locura, me fascina salirme como un denominador. Así es que tiene que ser. Uno tiene que estar vivo y si está vivo disfrute la vida, si no, graves. Sky, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Omita? Sí, con él hablas. Omita, ¿cómo está? Muy buen día. Le habla Sandra. ¿En dónde te encuentras, Sandra? Me encuentro en La Paz, Bolivia. Te mando un saludo gigantesco allá en La Paz, en Bolivia. Oh, muchas gracias, omita. Mira, me agrada mucho escucharte. Son muy sabias tus palabras. Yo sé que vienen de nuestros hermanos del cosmos. Es impresionante. Desde que escucho, me siento muy bien. Bueno, pero eso resérvatelo. Eso lo dejas allá en tu corazoncito porque no se puede hacer público. Ah, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pero sí te cuento que debes estar atenta a este fin de semana. Claro que sí, lo voy a estar. Voy a estar haciendo algunos pequeños ritos, querido Omita. Estudié bastante. Yo te cuento desde muy chica con todo lo que es la parte energética. Y bueno, en mi país estoy tratando de llevar lo que es alguna terapia, que es una terapia, la terapia trino, parte maya y parte, bueno, andina, ¿no? Te va a ir muy bien. Y este fin de semana vas a tener cositas raras con ese mundo mágico. Yo lo sé. Yo lo sé, Omita. No sabes las cosas que van pasando y me van pasando. Y por favor, cuelgas los zapatos de ojo en la cama. Muy bien. Lo voy a hacer, querido Omita. Me encanta mucho escucharte. Oye, mil felicidades. Igual para ti. Yo voy a estar conectado, no te preocupes. Oh, te agradezco mucho. Abrazos para ti. Perdón. Abrazos para ti. Muchas gracias. Igual un abrazo grande. Un llenado de energías total. Namasté, querido amigo. Namasté, querido Omi. Oye, mil felicidades. Igual para ti. Namasté. Cuídate mucho. Un abrazo ya en La Paz, Bolivia. Bolivia. Bogotá, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Omita, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Luz Marina. Hola, Luz Marina. ¿Cómo a mi le va? A mí muy bien. Ah, bueno. Luz Marina, ¿qué está dañado o roto allá en su casa? ¿Un cuadro o un espejo? No, espejo no. Se me dañó el equipo. Ah. Qué vaina. Sí. Lo voy a mandar reparar. No, por favor. ¿Cómo va a mandar reparar eso? Con los baratos que están. Se va a autorregalar un super equipo de sonido. Bueno, bueno. Omita, yo quería que me hiciera el favor y me hiciera… Le estoy diciendo el oráculo. Me hace el favor y hay que pegarle una reglada a esa casa, la cosa más impresionante. No me gusta su cama ni poquito. No. No. ¿Cuántos años tiene esa cama? Me la regalaron hace como unos tres años, tal vez. ¿Quién se la regaló? Mi hija. ¿Y esa cama nueva o usada? No supe. ¿No supo? No, señor. ¿Y dónde está su hija? Ella es aquí en Bogotá. ¿Y cómo está con su hija? Bien. Ah, bueno. No sé, ¿no crees que sería chévere cambiar esa cama? Pues sí. Yo he tenido deseos, pero no he tenido como el dinero para hacer eso. Inténtelo, lúchelo por eso. Pues bueno. Y necesito que le pegues una pintadita a algunas partes de esa casa porque viene algo muy bueno para ti en esta temporada antes del fin de año. Ay, bueno, mi hija. Te vas a dar cuenta, me vas a llamar aquí a decirme, ay, sí, mire lo que me pasó, estoy feliz y dichosa. Ay, bueno. O, mi hija, resulta que tengo un dolor en una costilla y yo ya fui al médico y me dijeron que no tenía fractura, pero no puedo casi. Mi vida, pero por radio me queda como difícil porque no soy familiar de Superman así para mirarte con rayos X. Así me hizo la doctora. Mi vida, lo único que tenemos aquí, ¿qué hacer? Es una ecografía, hay que hacer una tomografía, hay que mirar qué hay que está produciendo el dolor. ¿Sí? Sí, únicamente. Me voy a ir entonces ahorita para el médico. Sí, por favor, vete para el médico. Bueno, invitar mil y mil gracias. H, para ti, cuidado. Bueno, lo mismo para ustedes, gracias. Buen día. Brujita, le una invitación para todos los oyentes. Soy a Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las 10 de la mañana, los dos rituales, para que uno lleve los dos, los libros con el 30% de descuento, lleve la etiqueta, último momento en que puede hacerlo. Bueno, invitación para toda la gente, a los ganadores, los perdedores, quédense en la casita. Durmiendo. No, no sé, no me gustan, ni siquiera quiero saber qué le pasa a los perdedores, pero que se queden lejitos, porque hay que ponerle muchas ganas a la vida, entramos ya al final del año, comienza el descenso, hay que ponerle muchísimas ganas a la vida. Es que no queda sino julio, agosto y septiembre y se acabó esta historia. Entonces hay que colocarle acelerador al tiempo. Skype, buenos días. A ver, ¿desde dónde despedimos el programa hoy? No puedo porque es una llamada de Bogotá y me regañas. Ah, no, es que Bogotá por Skype no recibo llamadas. Con todo, respeto a los oyentes en Bogotá, para eso están las líneas aquí. Omar, pero es que llevo un mes tratando, aquí las líneas están desocupadas. ¿Nadie llama? A este programa no. No sé cómo consiguen el número del teléfono. Bogotá, buenos días. Yo soy Mitter. ¿Con quién hablo? Con Gloria. Hola, Gloria. ¿Cómo me le va a omitar? Para saludarlo y a ver si me hiciera favor, que no me dijera el oráculo. Sí, pero tenemos que amarrar esa tristeza que tienes en tu alma. Sí, o Mitter, porque tengo un familiar como enfermo, que es un poquito de tristeza, pero bueno, todo es pasable. No, señora, es un familiar que está enfermo, ¿no tú? Sí, señor. Tú no te puedes enfermar con una tristeza por un familiar que está enfermo. Sí, señor, o Mitter. Pero tienes una muy buena semana, estás haciendo buenas cosas, despacio va a llegar la situación benéfica. Te puedes llegar a presentar una serie de alteraciones digestivas que pueden incomodarte un poquito. Si esto aparece, visita a tu médico. Ah, bueno. Una llamada le dará felicidad después de una tristeza. Ah, bueno, Mitter. Cuídate mucho. Gracias, o Mitter, que esté bien. 824, Skype, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, señor Omar? Bien, ¿con quién hablo? Con Sandra Hernández, de Riguacha, La Guajira. Hola, Sandra, te quiero mucho, Sandra, desde La Guajira, desde la tierra linda allá. Despide este programa para todo el mundo, por favor. Bueno, desde acá, desde Riguacha, La Guajira, le hago una invitación a la familia de Radio Cromo, Escuela de la Magia, para mañana de 7 y media a 8 y media encontrarnos en este lindo programa. Lo esperamos. Gracias.